Hola que tal, bienvenidos a mi espacio, yo soy SiuGamer, odiado y amado, pero jamás ignorado. En este nuevo video vamos a hablar de Repugnal, si otra vez, pero que puedo hacer, es que nos acaban de ofrecer un video en donde prácticamente se ríen en nuestra cara. Ah, no sabes de lo que estoy hablando, te voy a enseñar en este video. Pero, CoSmart, la desarrolladora de Repugnal, ha ofrecido un video en donde muestra que es Obra Maestra. Si señor, escúchese bien, Obra Maestra. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué miente? No le mienta al país gamer, no le mienta al mundo gamer, CoSmart, por favor. Te vamos a desmascarar en este video, ¿eh? Obra Maestra, Repugnal, Returnal, Obra Maestra. Toda esa info después de la intro de SiuGamer. ¡Comenzamos! Muy bien, comunidad gamer, bienvenidos una vez más a este video. Recuerda suscribirte si te gusta el contenido. Y si no, pues, bueno, pues yo no voy a cambiar. Recuerda compartir el video, darle like y por así vas a contribuir a este humilde canal que siga creciendo día a día y llegar por fin a los 30.000 suscriptores. ¡Vamos para allá! ¡Que vamos para allá! ¡30.000 suscriptores! ¡Eso! ¡Que Pijin Manidón comience a temblar! ¡Que Pijin Manidón comience a temblar! ¡Sí, tiembla Pijin Manidón! Y tú, ¿cómo? A ver, tú, este, tus escuaces, no, este, tu banda, ¡tu banda, tu banda, tu banda! A ver, ¿quién puede estar en la banda de Pijin Manidón? A ver, Nielsen el segundo suplamandos de videojuegos. Nielsen de Hugh Gamer, el segundo suplamandos de padrastro Johnny. Eh, menos gamers, eh, a la cabeza, el Capitán Play Station. Luego está, eh, Eric, también. El pelado gamer, eh, Aranda, bueno, yo sé que no debo meterme con, bueno, pues, está bien, pero también está en la metida, ¿no? Pertenece a la banda de Pijin Manidón. ¡Vamos a desaymasclar! ¡Que tiemble Pijin Manidón! Y toda su banda, ¿no? Que comienzan a hablar que PlayStation puede ser lo máximo, y los juegos son lo máximo y todo. Pero, bueno, en esa tendencia, en esa corriente, Housemar, la desarrolladora de Repugnal, ha ofrecido un video en donde prácticamente se ríe de la cara de todos sus usuarios, de todas la gente que confió en él, que compró el juego, que se gastó sus 70 dólares. Eh, tema aparte es el precio elevado de los juegos exclusivos de padrastro Johnny. 70 dólares. Abanderado por el vendedor número uno de padrastro Johnny aquí en Lima, Perú. ¡Pijin Manidón! Hay, hay que, los juegos han debido de subir hace mucho, mucho, mucho tiempo. ¡Hace mucho tiempo! ¡Increíble! Pero bueno, es verdad, es verdad, es verdad. ¡Para todos mis fanáticos! ¡Paguen sus 70 dólares en los juegos exclusivos de padrastro Johnny! ¡Venga, vamos! ¡Sáquen la billetera y paga! ¡Eso! ¡Paga! ¡Cualquier cosa! ¡Mándame nomás cualquier cosa! ¡Yo pago 70 dólares! ¡Repugnal! ¿Cuánto está? ¡70 dólares ya! ¡Dame! ¡Dame una docena! ¡Dame una docena ya! ¡Yo lo voy a revender en polvos! ¡Igual! ¡Igual la gente fanática va a pagar! Bueno, no hay que mentirle al mundo gamer, eh. No hay que mentirle al mundo gamer. Bueno, ni corto ni perezoso. Vamos entonces al video de Hoxmark que acaba de lanzarlo el día de hoy. El día de hoy, 12 de mayo del 2021. ¡Cómo se va el tiempo, eh! Vamos a ver el video en donde ustedes van prácticamente, pues, se van a reír también. Lo que pretende Hoxmark es decir, ah, o sea que mi juego no te gusta. Pero mira cómo han calificado, cómo han calificado los verdaderos críticos de gamer. Tu opinión no importa, tu opinión no importa. Mira, tu opinión la imprimo, tu comentario la imprimo y me voy al baño. ¡Eso es lo que ha dicho Hoxmark! ¡Eso es lo que ha dicho! Ha agarrado tu opinión, la ha imprimido y he ido al baño. Yo no sé para qué he ido al baño, no sé. Ya ustedes saquen sus conclusiones, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el video y ustedes mismos se van a dar cuenta. ¡Vamos por allá! ¡PlayStation Studios! ¡Qué tal, Silen! ¡Se estrella la nave, se estrella! ¡Qué pasa! Esto es Lima, Lima Chosica. En el Chosicano, bueno. El tiempo es como una tienda. ¡Nueve de diez! ¡Ya! ¡Nueve, ah! ¡Nueve! ¡Nueve de diez! ¡Otro magazine creo que lo apuntó, ¿verdad? ¡Nosotros somos ignorantes! ¡No sabemos nada de juegos! ¡No! ¡Solamente sabemos pagar! ¡Nueve punto cinco! ¡The Game Informer! ¡Increíble! Bueno, bueno, sigue, 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 sigue. ¡Dame más nota! ¡Dame más nota! ¡Guau! ¡Dame más nota! ¡Increíble! ¡The PlayStation Lifestyle! ¡Obra maestra! ¡Sí! ¡Wow! ¡Increíble! ¡No puede ser! ¡Cuatro estrellas! ¡Bonito, bonito! ¡Una luz! ¡Una lucecita! ¡Colores! ¡Discoteca! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No podemos parar! ¡Despierta, Silen! ¡Nueve punto cinco! ¡Game Revolution! ¡Guau! ¡Guau! ¡Nos solo tenemos que encontrar significado en medio de la flota! ¡Ah! ¡Ya! ¡Cinco estrellas! ¡No puedo creerlos! ¡Cinco estrellas! ¡Ya, por favor! ¡Que paren esto de una vez! ¡Que paren este video! ¡Nos están vomitando en la cara! ¡IgN! ¡Qué, qué, qué! ¡No hay! ¡No hay puntuación! ¡Nos están vomitando en la cara! ¡Nueve de diez! ¡Push Square! ¡Bueno! ¡No puede ser! ¡No puede! ¡Nuevo Asu! ¡P-S-U! ¡Nueve de diez! ¡Ah, su madre! ¡Qué bestia! ¡Qué tal calificación! ¡Este ya es! ¡Gotti! ¡Gotti! ¡Repugnal! ¡Gotti! ¡Disponible ahora! ¡Repugnal! ¡Bueno! ¡Ustedes acaban de ver la increíble nota que le ponen! En verdad es alucinante. En verdad es alucinante. Es alucinante. Si existiese 20, le ponen 20. Si existiese 20, le ponen 20. Pero, ¿en verdad esto es cierto? ¡No señor! ¿Qué iba a ser cierto? ¿Por qué lo puntúan a este juego que la verdad no puedo decir que es una basura? Es un bodrio. Pero no es el juego que la nueva generación de Padrastro Shoney esperaba o que los usuarios esperaban. Eso ya lo he dicho en varios videos. Ese juego nació muerto. Ese juego nació muerto y lo dije por qué. Lo dije por qué. Porque la fecha, solamente al día siguiente salía la demo para todo de Resident Evil 8. Y a la semana siguiente salía Resident Evil para todo mundo. Además, el juego también se encubrió. Y recién días antes de su lanzamiento se supo a qué iba el juego en cuanto a su jugabilidad. No lo dijeron antes. Y la gente comenzó a decepcionarse un poco. Incluyéndome. El juego no tiene guardado. Hay que pasar muchas horas. Es repetitivo. Muy oscuro. Y lo venden como un juego de nueva generación sacando lustre a PlayStation 5. Y no es así. Y te lo venden a 70 dólares. Vamos ahora a la calificación del usuario en Metacritic. Porque para Padrastro Shoney, Metacritic es el santo grial. Metacritic es la biblia de la puntuación en el mundo gamer. ¿Verdad? ¿Sí o no, Jani? Es la puntuación. ¿Tú cuánto le das a Repugna? Dime. ¿Cuánto le das a Repugna? Mira, camarita. ¿Cuánto le das? Bueno, vamos a... Muy bien, Jani. Muy bien. Vamos entonces a ver la puntuación del usuario en Metacritic. Si en verdad, también tiene 10 de 10. ¡Vamos para allá! La nota especializada, ¿no? Es 86. La nota especializada de la prensa gamer. Crítica. Donde su opinión se importa. La tuya. No pasa nada. Eres un ignorante del juego. Tú no puedes opinar, ¿no? Tú no estás calificado para opinar. Lo que califican acá es la prensa especializada. Muy bien. Y la prensa no especializada. Los usuarios Pichirruchi. Los que no saben ni un ápice de videojuegos. Pero sí pagan y mantienen a Padrastro Choni. Le han puesto 7.3. ¡7.3! O sea, totalmente difiere a la nota de 86. Baja la nota. Lo cual lo hace, pues, que este juego en su puntuación sea un juego regularón. Nada más. Regularón para abajo. Vamos a leer unas puntuaciones de los usuarios. Ok. Dice, eh, Nikkei le pone 3. La jugabilidad, lo gráfico, los sonidos y las vibraciones son perfectos hasta ahora. En el juego del año para mí. Es el juego del año para él. Pero los desarrolladores son demasiado arrogantes como para no poner una función de guardado en el juego. ¿En serio crees que no habrá bloqueos? Los bloqueos aleatorios me hicieron perder 10 horas de progreso. En unas pocas ejecuciones. Debería haber sido un 10 de 10 fácil para mí. Excepto que arruinó mi día al estrellarse antes de la última pelea con el jefe. Bueno, sigue hablando. Así que Blando dice, igual. Gracias por arruinar mi día. Y no hay retorno ese día. No hay retorno. ¿Qué dice LoneJumper23? Estoy bajando mi puntuación de 9 a 4. Este juego te hace perder el tiempo por completo. Sin una función de guardado o punto de control. He decidido... He dedicado horas a este juego desde su lanzamiento. Y he terminado hasta que se agregue esta función. La gente no tiene tiempo para responder niveles. Y una y otra vez. Y esa novedad desaparece rápidamente. He terminado y devuelto y comercializado este juego lo antes posible para... Para Ratchin... No, para... ¿Qué dice? Para Ratchin y Clan que tendrá funciones de guardado. O sea, lo ha revendido. ¡Increíble! Bueno. ¡70 dólares al agua! Bueno. O sea, para revender el juego ha tenido que bajar el precio. ¿Qué dice Yai? Yai 1999. Vendido como... Este juego en realidad es un Rocklight adaptado. Y eso hace gran diferencia. La dificultad está mal gestionada. Es frustrante. Cuando después de 20 horas de juego. Solo viste a ser el primer jefe. Dos veces. Hay un equilibrio inestable. Puedo entender la visión de los desarrolladores. Pero cuando cobras 80 euros por un juego. Lo haces un poco más accesible al ordinario. A la gente común. Estoy tachando. HomeSmart. De mi memoria. Nunca volveré a comprar uno de sus juegos. ¡Increíble! Decepcionado totalmente el juego. ¿Qué más dice por acá? ¿Qué más dice? Por acá había subrayado uno. Por ejemplo que dice Sabre DJ. Visualmente impresionante y atmosférico. El juego sólido. Pero la estructura lo frena. Junto con algunas decisiones asombrosas. Cuando se trata de respetar el tiempo de los jugadores. Sin capacidad para guardar puntos de control. La probabilidad de que se pierdan. Gran destrozo del progreso. Debido a la vida o al temido accidente. Me ha pasado tres veces. El juego también tiene algunos errores. Bueno, bueno. Bueno, la gente está totalmente decepcionada. ¿Qué dicen los españoles en Returnal? De este videojuego. Vamos por allá. Y vamos a ver los comentarios de Repugnal. Acá vi por ejemplo. Ya está muerto el juego. Bueno. ¿Qué más dice por acá? Acá dice. Me quedé en el enfrentamiento del tercer box. A mí no me ha gustado el Returnal. Pero a los que sí. Que lo disfruten. Bueno. Acá dice. Yo igual lo compré. Y no me gustó nada. Pero nada, nada. Lo he acabado vendiendo. Gráficos. Para hacer de PlayStation 5. Bastante discreto. Movimiento de la protagonista. Cómo saltar sin correr. Es muy ortopédico. Y ni abre la boca cuando grita para saltar. Se oye el grito. Pero no abre la boca. Detalles tontos. Que los puedes perdonar. Pero eso que es un triple A. De verdad. No sucede. No pasa. No cuela. No es un mal juego. Pero a mí no me gustó. Lo vendían. Diciendo que ahora empezaba la nueva generación. Pero para mí comenzó meses atrás. Con el demo de Soul Remake. Que me pareció una obra maestra. Brutal. Bueno. Para él sí. Pero Repugnal nada que ver. Nada que ver. Y lo vendieron como obra maestra. O sea. Lo vendieron como el nuevo juego de PlayStation 5. Ahora sí. Vamos para la pantalla completa. Y vamos a hablar. Los últimos detalles de este. Repugnal. Obra maestra. Lamentable. Pero cierto. Horsmar. A pesar de sacar su video. En donde ellos pues. Sacan pecho del juego. Porque la prensa especializada. Les ha dicho. Que su juego es obra maestra. Para 10. 9.5. 9. Solamente tiene. Solamente tiene un motivo. Y un por qué. ¿Por qué? Es esto. Los maletines. Los maletines. No hay otra cosa. Los maletines. Estos maletines están llenos de qué. Ustedes ya sabrán. Puede que. Ustedes pueden ahí sugerir. De qué está lleno estos maletines. En los comentarios. Pero estos están llenos de algo. Del cual. Toda la prensa. Especializada. Le ha puesto. 10. 9. 9. 9.5. A repugnar. Maletines. Al por mayor. Increíble. Bueno. Fuera. 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 Maletines. Fuera. Acá no. Acá no aceptamos maletines. Aquí. No aceptamos maletines. Y además. Prueba de ello. Es que este juego. Después. De haber sido lanzado. Al mercado. Al día siguiente. Ya era un juego. De segunda mano. En el mercado. De pulga. De segunda mano. Que se yo. De cosas usadas. O sea. Para no perder el dinero. Lo vendían. O sea. Prácticamente. ¿Cuánto? Pues. 20%. 30% de su precio original. O sea. Los usuarios. Que confiaron en PlayStation. Que confiaron en toda esa publicidad millonaria. ¿Cómo se sentirán? Se sintieron estafados. No hay. Es que no hay otra palabra. Estafados. Puede ser una. Encontramos otra. Decepcionados. Puede ser otra. Engañados. Puede ser otra. Manipulados por la prensa. Especializada. Millonaria. En cuanto te vendí el juego de nueva generación. Retresing activado. Perico de los palotes. Y que es el santo grial de la nueva generación. ¡Mentira! El juego ni siquiera llega a 4K nativo. Juega a 1080p. 1080p. El único que lo defiende es. Nilser de Hugh Gamer. Bueno. Señor Nilser. Cámbiese de lente. Cámbiese de lente. Señor. Aparte de eso. Plamando. Ya se está volviendo un poco ese gatón. Cámbiese de lente. O cómprese una TV nueva. Usted gana su dinerito en YouTube. Compre. Le sugiero que se compre. Así. De pata. De pata. De colega gamer. Mínimo. Mínimo. Cómprese una televisión nueva. Cómprese una televisión. Y saque usted a sus propias conclusiones. No ponga fotito. De cuánto le puntuó. Usted haga por sí mismo. Piense por sí mismo. No sea borrego. Señor. Nilser. De Hugh Gamer. Por favor. Usted tiene su propia opinión. No se escabulla. Porque de repente dice una cosa así. Una cosa no. Ay. ¿Qué van a decir mis usuarios? Ya no va a caer el sobre de YouTube. De papá YouTube. Así no es. Jueguesela. Jueguesela. Señor Nilser. Jueguesela. No ponga fotito ridícula. Ponga su puntuación. No ponga mi cacharro ahí. Señor. Porque es cobarde. Cobarde. Jueguesela. De su puntuación de repugna. Por lo menos usted no ha gastado 70 dólares. Como mi amigo Lord Kelsey. Lord Kelsey se gastó sus 70 cocos. Y él tiene que decir que es un buen juego. Pues tiene que justificarlo pagado. Y así como él hay muchos. Así como él hay muchos. Que por defender el juego. Bueno. Pues sí. Es buen juego. Pero otros radicales. Lo están vendiendo. Y ni siquiera nadie lo quiere comprar. O sea. Nadie lo quiere comprar. Esa es la verdadera nota de repugna. Esa es la verdadera nota de repugna. De 7 para abajo. No un 9. No un 10. No obra maestra. Nada. Mentiras. Maletines. Publicidad. Engañosa. Manipulación de información. Increíble. Pero cierto. Lamentable. Solamente los que se pueden creer esto. Son los fanáticos. Nada más. Nada más. Bueno. Llegamos entonces al final del video. Quiero saber tu comentario. De repente eres uno de los estafados de repugna. Y has comprado. Y dices. Oh. ¿Qué es esto? Los quiero vender de una vez. Bueno. Cuéntame tu caso. Caso del gamer. Caso de la vida gamer real. Poner su juego triple A. De segunda mano. Al segundo día de lanzamiento. Bah. Wow. Esa es la verdad. Del exclusivo de Padrastro. Yo sé que este tema lo hemos hablado antes. Y que ya se acabó. El juego nació muerto. Pero. Nace nuevamente. Debido pues a que estos señores de HowSmart. Han sacado este video. Y se han burlado de todos los usuarios. Poniendo este video 9.5. 10. Sacando pecho. Vives en una ilusión. Llena de maletines. HowSmart. Llena de maletines. Esa es la verdad. Si tú por ahí ves una oferta de Repugnal. Cómpretela. O sea. Normal. Pero oferta. 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 O sea. Quién se lleva. Pues a ver. 30 soles. 20 soles. O un cambio. No sé. Por un huevito. Por un pollito. Un tornillo. Una. En base de Coca-Cola de los 80. No sé. Algo así. Compro. Fierro. Viaje. Botella. Vacía. Pollito. No sé. Entonces. Ahí puede ser un Repugnal. Repete. El ropado de Jero. Que tal. Cambio. Repugnal. Por pollito. No sé. Pero la verdad. Es lo único que puedes esperar de Repugnal. Si es que lo quieres conseguir de esa manera. Pero en la vida. Ni loco compres a 70 dólares de este juego. Que la verdad es una pérdida de tiempo total. Y un engaño muchachos. Monumental. De aquellos. De aquellos. Muy bien. Esa ha sido toda la info. Espero tus comentarios. Y recuerda. Suscribirte al canal. Darle like al video. Y hacer crecer más esta comunidad. Para más información del mundo que te apasiona. Los videojuegos. No olvides suscribirte a mis redes sociales. En el Facebook. En el Instagram. Y en el Twitter. Yo soy. Siu Gamer. Y si Dios quiere. Nos vemos en otro. Próximo video. Claro que sí. No olvides suscribirte al canal.